¡Hola, pandacornios! ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Yo también, nosotros también. Como todos sabréis, este fin de semana es carnaval. También es San Valentín, pero ese es otro tema que ya hablará alguien, porque yo no. Es carnaval y yo pues me voy a disfrazar de unicornio, ¿vale? De unicornio. Porque yo no entiendo ese misterio que siempre hay de no digas de qué te vas a disfrazar por carnaval, ni que fuera un vestido de novia. A mí me da igual, yo voy a ir de unicornio. Si vosotros sois de los que también os da igual decir de qué vais a ir, pues me lo decís en los comentarios, ¿vale? A ver si congeniamos, si encontramos un panda y yo soy un unicornio, pues tendremos pandacornios. Si no, pues no. Y hoy lo que os traigo es un recogido, un revuelto de todas las cosas frikis que he encontrado en una página de disfraces, que no voy a decir la marca porque no me pagan, de cosas súper frikis, de disfraces que dices no sé en qué momento alguien ha pensado que eso sería un buen disfraz. ¡Vamos allá! En primer lugar tenemos esto, peluca de chico guay. ¿En qué momento alguien ha pensado que ese peinado con esa textura es de chico guay? Si vais a ir de friki, vale. Pero si vais a ir de chico guay, no os lo recomiendo. Siguiente. Disfraz, magazín, sexy, unisex. ¿En qué momento tú te planteas en tu vida que algún día te vas a disfrazar de revista? De revista sexy. De la interview, de portada. Pero es que esta revista aparte nadie la conoce. Top Chef, que es la revista porno de Top Chef. Lo que más me gusta es que sea unisex. Vamos, te pones el cuerpo de una mujer esbelta y tú vas a ir con tu cara de paco. ¡Atención! Disfraz de jersey navideño. Porque llevar un jersey navideño ya es ponerte un disfraz. Nos están diciendo que nosotros en Navidad vamos como si fuera carnaval. A mí esto me parece una falta de respeto. Porque hay gente que va con estos jerseys durante todo el año y nadie le está diciendo nada. En cambio yo, si voy de unicornio el resto del año, me encierran en el manicomio. A mí el siguiente me perturba. Se llama disfraz, llévame a casa y háblame. Porque poner disfraz, regalo no. Y si yo no quiero regalos, no quiero ver tu sorpresa que hago. Porque llevarte a una asociación de juguetes para niños, pues como que yo no lo veo muy claro. Ahora ya empezamos con las mujeres de vida alegre. Putillas, ¿vale? Para decirlo finamente y rápido, putillas. Disfraz, payaso, de la hora del recreo. Que me digan a mí en qué guardería del mundo a la hora del recreo va este payaso a hacerles tonterías a los niños. No me pueden perturbar a los muchachos desde tan chiquititos. Ya nos perturbamos solos de mayores. A mí este me seduce, ¿eh? Disfraz, de hacer ejercicio, pongámonos en forma. Lo peor es lo que le cuelga. Lo que le cuelgan las indes. ¿Por qué? ¿Es ese crimen? ¿Por qué? No entiendo nada, por favor. Dios me guarde de no verlo nunca. Vamos a seguir con las mujeres de vida alegre. Putillas. Y aquí tenemos el siguiente. Disfraz de pudin descarado. Porque a ti los pudins, los pudinses, a ti te miran descaradamente, ¿eh? Te miran como, ay, cómeme que te perturbo. El siguiente a mí me causa mucha ternura. Es más, yo cuando tenga un bebé lo disfrazaré de esto, ¿vale? Aquí lo tenéis. Disfraz, saquito de langosta, bebé. Tú tienes un hijo y lo primero que quieres disfrazar a tu bebé es de langosta. ¿Por qué no? Una langostita sí. Me fascinan los cetáceos a mí, o los cefalópodos. No sé, los cefalópodos son los pulpos. Estos son crustáceos. A continuación tenemos al escocés bien dotado. Porque es de bien conocer que todos los escoceses, todos están bien dotados. Oye, pues madre naturaleza les ha premiado con ese gran cimbrel. Siguiente. Este también me tiene fascinada. Tú un día te despiertas iluminado por el sol de la mañana, amaneciendo, y decides que el disfraz perfecto es el de cojín de peros. Original es. La pregunta es si tú te tumbas en el suelo y una jauría de personas se tiran encima tuyo, ¿eso suena a un pedo de falete o no? Porque si no va a sonar, ese disfraz es una estafa. Otro que a mí me fascina, o sea, disfraz de abuelita gravedad. Y como podéis apreciar tienen los pechos ya no están turgentes, están como para abajo, ¿sabes? Ahí tienen una pelusilla canosa, muy atrevida, ¿eh? Como la cabellera de Josh Clooney, con ese camisón tan característico abierto. Van abierto a comprar al mercado sus naranjas. Y por último tenemos, como no, no podría faltar un disfraz de diva. Aunque no sé yo si es diva porque no lo han querido llamar por su nombre, ¿vale? Disfraz de chica en rehabilitación. Que yo no he ido nunca a un centro de rehabilitación. Pero que a mí me parece que no todas se van a parecer a mi Winner House. Ahí el copyright. Say no, no, no. Ya hasta aquí todas las cosas raras que he podido encontrar por ahora, ¿vale? Porque esto no se va a quedar aquí. Si me seguís en Twitter iréis viendo cosas que cuelgo yo de cosas que encuentro. Os voy a enseñar unas cuantas fotos de mi ser cuando tenía menos años. Aquí me podéis ver cuando yo era una cosita muy pequeña disfrazada de Satán o del demonio, de Lucifer. Y con cara de pocos amigos. Yo no es que mostrara mucho interés en disfrutar. Disfrazada de payaso con esto alrededor que picaba que no veas. Era pequeña pero yo me sigo acordando de lo que picaba eso. Jobs asustada encima de un caballo de la feria. Vestida de Robin Hood. También con cara de disfrutar máximo del carnaval. Esto no era de carnaval pero me hacía gracia enseñaros. Yo disfrazada de caja a mí me gustaba meterme en el agujero del cero y ser una caja. Bueno bandacornios espero que os haya gustado el vídeo. Le deis marita para arriba, me enseñáis en las redes, esas cosas que se hacen a los youtubers. Que me digáis en los comentarios que os ha parecido el vídeo, de que os vais a disfrazar. Si querréis a vuestro hijo vestido de langosta. Decidmelo todo en los comentarios que ya sabéis que os voy a responder por la cuenta que me trae. Y nada más ¿no? Nos vemos en el próximo vídeo. Besis triangulares. ¡Chao! BITCH, 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 I'M A BOSS ASS BITCH DON'T WANT NONE UNLESS YOU GOT